Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui sobre mí Si estás escuchando esto, es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui sobre mí Nena, espero que tal vez entiendas Que yo no codo con que te nombren todos esos bobos Subo que a tu nombre queda grande y yo se come solo Juntanse, todavía no es tarde Si es con vos, sé que vamos a estar bien En mi impresión se come el anillo de Frodo Peleamos con la vida, espalda, espalda, codo a codo Hagamos que sea más obvio lo que saben todos Después nos reímos cuando estamos solos Si te quieres ir, ahí tenés la puerta Pero te pido que la dejes abierta Cuando esté mejor, mejor que no parezca Cuando esté peor, mejor que no te crezca Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte ¿Por qué estás pensando en lo que vas a hacer el viernes? Cortemos el hilo, somos diferentes estilos ¿Quién soy yo? Estás preguntando a tu mai Yo no sé lo que dicen por ahí Súbelo y baja como un low ride Yo me siento bien en el chitillo Tenemos tan diferentes stylos Yo tan isquieto, tan tallo Baby, dame uno Aunque haya otro mejor de tú I love you baby, tú estás crazy Sabes que a la santa le estoy dando cateques I love you baby, tú estás crazy Yo perreo sola como un nezzy Tú, como tú, no hay more than tú Sigo la pista de boo-boo Y no puedo encontrarte Lo peor es que te veo en todas partes Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte ¿Por qué estás pensando en lo que vas a hacer el viernes? Cortemos el hilo, somos diferentes estilos Yo que pensaba que vos eras diferente Y te dependía de lo que decía la gente Ya no es lo mismo Yo me atreco en tu egoímo Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui tu aprendí Si estás escuchando esto, es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui tu aprendí Money moves, floaty shoes ¿Quién no tiene su pecado? Come on, come on, coming true We just started from the bottom No sé tú, pero yo Estoy cansado de ser tan malo Lo que tengo, vos te lo doy Mi tiempo te lo regalo This is a wrap Me Надera Amar Amar Amin Amar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.